2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 8 10 11 12 Aguantarás. Sé que lo conozco. Pero la gente cuenta... Si te pese abarque a mi necesidad... No, necesito no para nada. No, 탈. No te pese abo rarraccionado. Si no lo puedo dar, voy a invitar la llave. ¡Aquí va! Si, pero bueno, no hay un intervado. Si, porque...